El Elche venció en partido amistoso con mucha autoridad al Spartak de Moscú de la primera división rusa por tres goles a cero y pudieron ser más si no hubiera sido por el guardameta ruso. El técnico del Elche dio oportunidad a algunos no habituales como el caso de Valerio, Amaya, Cobo, Raúl Martín y Noel Williams. Precisamente Raúl Martín fue uno de los grandes protagonistas y probablemente se haya ganado el puesto para jugar el próximo sábado frente al Alavés. También la posibilidad del británico Williams es más que evidente. Las jugadas se fueron sucediendo una y otra vez en la portería del Spartak. Raúl Martín en varias ocasiones rompió bien por banda, bien por el centro, buscando la portería del canserbero ruso. El técnico del Elche dio descanso a caballero Fernando Niño y Pere Martí. Este es el primer gol del partido. En el minuto 14 el centro desde la esquina es de Coelho. El cabezazo inapelable de Samuel picando abajo y convirtiéndose en el primer gol del partido. Era el 1-0 ante la pasividad del equipo moscovita. Seguían las jugadas de ataque y en esta acción Raúl Martín demuestra que está completamente recuperado de su lesión. A trancas y barrancas se lleva el balón, la pugna está al final y da esta asistencia a Coelho, que evita el guardameta en última instancia para que el balón no se introduzca en la portería. El partido solo tenía un camino, no era de ida y vuelta, tan solo de ida. Y las oportunidades se iban sucediendo en la portería del Esparta. Aquí va a tener de nuevo la oportunidad Samuel. Pero el guardameta, que fue sin duda el mejor de los suyos, evitó el segundo. El lanzamiento de Raúl Martín, y muy bien, pone la pierna Samuel. Este lanzamiento de esquina provoca un balón al palo. Es Miguel el que remata de cabeza, picando abajo, para el portero y la pelota se estrella en la madera. Era un acoso continuo. Solo en la estrategia el Spartak tuvo alguna mínima opción. Valerio prácticamente fue un espectador en esta primera parte. De nuevo oportunidad de Miguel. A falta de 15 minutos para finalizar esa primera mitad, se lesionaría un jugador ruso. El Spartak solo vino con 11 futbolistas, con lo que incomprensiblemente tuvo que jugar todo el partido con un jugador menos. También entre las curiosidades, solo vino con una equipación, por lo que el Elche tuvo que cambiar y jugar con la de visitante para no coincidir en el blanco de la camiseta de los rusos. En el minuto 34 llegaría la jugada del segundo gol. Asistencia por la derecha para Raúl Martín, que desborda de manera magnífica y asiste a Miguel, que tirando el cuerpo hacia atrás, marca el 2-0. La superioridad era manifiesta. Incluso más en el juego que en el propio marcador. David Vidal aprovecharía para dar descanso a dos hombres que pueden ser titulares frente al Alavés, Raúl Martín y Noel Williams. Así terminaría la primera parte con el 2-0. En la segunda mitad, el técnico dio oportunidades a Calderón, Iago, De Palmas, Alfonso, Iñaki, Víctor Gómez, Alberto, Antonio, muchos futbolistas y algunos del Elche y Licitano. La tónica fue la misma. Desborde por las bandas y oportunidades de gol, como esta de Iago en la magnífica acción individual de Joaquín Calderón. Seguían las jugadas de ataque y el Elche seguía intentándolo, desde dentro y desde fuera. Es Alberto el que ahora lo intenta con este magnífico disparo que se marcha por encima del travesaño. Tanto iría el Cantarola Fuente que en el minuto 60 este centro de Alberto se convierte en un excelente cabezazo de Iago. No es su especialidad, pero ayer demostró que ya está para que el míster empiece a contar con él. Era el 3-0. El Elche seguía arrollando al Spartak de Moscú y el tercero subía al electrónico. Los rusos con un futbolista menos aparecían esporádicamente en la portería defendida en la segunda mitad por Joan Bouchard. Una y otra vez continuaban las jugadas de ataque. Buenas combinaciones que en algunas ocasiones eran desbaratadas por el guardameta que tuvo hasta 11 intervenciones evitando goles cantados. Como este de Alberto, que demuestra así que está ya totalmente recuperado. Ahora es José Vega. El guardameta ruso parecía el muñeco del pim pam pum. Nueva acción y nueva oportunidad de gol. Antonio, delantero del Ilicitano, muy parecido físicamente a Miguel, manda el balón por arriba. Las oportunidades se seguían sucediendo en la recta final de la primera parte. Es ahora Iago y de nuevo balón al muñeco. La ocasión continúa y es clarísima para Alberto que manda por encima ante su desesperación. Multitud de jugadas que sirvieron para que el técnico blanquiverde tomara buena nota de un equipo que juega en serio hasta las pachangas. Dime cómo entrenas y te diré cómo juegas. Esa es la filosofía del entrenador gallego aplicada a unos cachorros que se comportan como leones. Y ayer lo demostraron en un partido donde la única tensión la pusieron los pupilos de Vidal. Hasta de palmas se atrevió desde lejos. Una más antes de finalizar con este remate de Iago. Final del partido. El Elche pasó el trámite y venció a los rusos por tres goles a cero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!